Vete, mi gente hermosa, vamos a bailar los arrocitos como dice Y tú velabas, velas, o ni veras, o ni veras, o ni veras, 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 ni veras Vete, mi gente hermosa, vamos a bailar los arrocitos como dice Es el amor que me enloquece, es el rival Es que me enloquece, es la canción Con esta cumbia Y échale Y pongo su amor por completo la rama La vida de esta cumbia yo no sé lo que me pasa Gracias a tu chava que yo vuelvo sin favor Con la iglesia se para bailar como se vivía ¡Vamos! 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 Y cuando se me bone, por completo la rama Y cuando se me Rocky por completo la rama Con esta cumbia yo no sé lo que me pasa Gracias a tu chava que le voy a hacer favor Para alegrarse, para bailar como se vive